¡Danzas! 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 El gran concurso de danzas en estos momentos! Ahí están participando los danzarines en este gran curso de reactivación e integración y concurso de danzas. ¡Danzas! 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 Para este gran concurso de danzas en este día de hoy, con los 39 aniversarios del Distrito Alto de la Alianza. Ahí están las vías de Luminarias en estos momentos. ¡Danzas! 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 ¡Danz Con toda la población del Distrito de Alto de Alianza y toda la región de Tacna, que hoy se han dado cita a este gran corso de integración y de activación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!